La Agencia Federal FIMA entrega 9 mil dólares para gastos funerarios a los familiares de las víctimas del COVID-19. Atención, la fecha límite para los padres que nunca han declarado impuestos con un número ITIN es el 17 de mayo. Si usted no ha declarado impuestos, debe hacerlo para poder recibir los 1,400 dólares por sus hijos. Aquí le voy a contar. Gracias a sus comentarios he podido ver que muchos se hacen la pregunta de ¿Qué es lo que pasa con los cheques de los padres con ITIN? Ya que la mayoría aún no le ha llegado esta ayuda. Hoy me enteré de a uno de mis clientes que le llegó los 1,400 dólares. Pues bien, el IRS ha llamado a la calma ya que millones de personas aún no reciben su pago. Hasta hay ciudadanos que aún no lo reciben, ni su tercer cheque. Incluso algunos no han recibido ni siquiera el segundo. Por lo que la entidad ha optado por decir que se tenga paciencia porque el pago para los que tienen ITIN y tienen hijos que nacieron aquí va a llegar. Ahora, lo que sí ha mencionado el IRS es que todos tienen plazo de realizar sus impuestos hasta el 17 de mayo. Con este tema quiero aclarar que si usted nunca ha realizado impuestos y no lo hace hasta el 17 de mayo, usted jamás recibirá el cheque del estímulo. Lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Si tiene ya su ITIN y tiene hijos ciudadanos nacidos aquí en Estados Unidos de América, usted debe reclamar los pagos porque estos serán enviados para sus hijos a su cuenta. Pero si usted no lo hace, simplemente no recibirá nada y perderá los 1,400 por cada dependiente que haya nacido aquí en los Estados Unidos. Así que, si usted aún no realiza sus impuestos, tiene tiempo hasta el 17 de mayo para pedir este pago. Por favor, no deje de hacer sus impuestos, renueve su ITIN. En otras noticias, FIMA, la Agencia Federal para Manejo de Emergencias, ha anunciado que las familias que perdieron a un ser querido por el COVID-19 ahora pueden obtener ayuda y asistencia de ellos para los gastos funerarios. Esta semana, FIMA lanzó una línea directa, 844-684-6333, para solicitar hasta $9,000 en asistencia por el entierro y sepelio. Esta entidad en el pasado ha ayudado a gastos de entierro en temas relacionados con desastre. Pero ahora, con la pandemia, se han asignado unos 2,000 millones como parte del Acuerdo de Ayuda de 900,000 millones que el Congreso aprobó el pasado diciembre. Mientras que el paquete de 1.9 billones de los demócratas del mes pasado lo reforzó al proporcionar a la agencia 50,000 millones adicionales para usar en costos relacionados con el coronavirus. Ahora, esta ayuda, a pesar de ya estar en la página oficial, ha tenido problemas técnicos por los miles de llamadas que ha recibido desde su primer día de funcionamiento. Es de comprender la desesperación de todas las personas. En la página web se puede leer lo siguiente. Pedimos que los solicitantes sean pacientes mientras trabajamos para corregir estos problemas y que tengan todos sus documentos importantes listos cuando llamen para presentar la solicitud, dijo el representante de FIMA. Por favor, sepa que no hay una fecha límite para presentar una solicitud de los solicitantes que podrán abrir un caso cuando su ser querido se ha marchado al cielo. Según declaraciones del administrador interno Robert Fenton, la agencia se ha encargado de los desastres, pero nunca se le ha hecho algo así con un alcance a escala tan alto. FIMA ha optado por registrar a los solicitantes por teléfono en lugar de realizarlo online debido a la naturaleza delicada de este programa. Por la complejidad del tema, se está realizando por llamada las solicitudes porque las personas que están pidiendo esta ayuda han perdido a un ser querido y necesitan ser tratados con empatía, es decir, con calor humano, tener ese sentimiento de humanidad. Ahora, para calificar, para este programa, la muerte tuvo que haber ocurrido dentro del territorio nacional, es decir, en Estados Unidos, o los territorios que pertenecen a este. Y los gastos del funeral deben haberse incurrido después del 20 de enero de 2020. El certificado de defunción debe indicar que la muerte fue atribuida o probablemente causada por el COVID-19 o similar al coronavirus. Un dato muy importante que deseo mencionar es que, si bien el solicitante debe ser ciudadano estadounidense o residente legal, no existe ningún requisito de que la persona fallecida cumpla con estos criterios. En otras palabras, si la persona que falleció no era ciudadano, esto no impedirá que se pueda solicitar esta ayuda. Asimismo, FIMA cubrirá el traslado de los restos, el entierro, los costos de la ataúd, servicios del clero, cremación y también la lápida, entre otros costos. Pero ojo con esta información. La ayuda se verá reducida si el solicitante recibió beneficios de un seguro de entierro o funeral o alguna asistencia financiera de otras fuentes. Así que cuénteme qué opina usted. ¿Le será de ayuda si usted tuvo este lamentable hecho de perder un ser querido? Pasando a otras noticias. El presidente Biden planea retirar las tropas estadounidenses restantes en Afganistán antes del 11 de septiembre. Funcionarios estadounidenses dijeron el martes que esto se da exactamente 20 años después del día en que cayeron los ataques del 11 de septiembre de Al Qaeda en Estados Unidos que desencadenaron la guerra más larga del país. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, comentó que esta acción del presidente muestra claramente el cambio de prioridades del gobierno. Actualmente hay alrededor de 2.500 soldados estadounidenses en Afganistán. Por debajo de un máximo de más de 100.000 en el 2011, alrededor de 2.400 militares estadounidenses han muerto en el cumplimiento del deber allí y muchos miles más han resultado heridos. ¿Qué opina de estos temas? Cuénteme por favor, comente. Quiero saber usted qué piensa de todo esto. ¿Qué piensa de los itinis? ¿Qué piensa de FIMA? ¿Qué piensa del retiro total de las tropas? Ya son 20 años del terrible suceso del 9-11 donde muchas personas murieron y donde los que vivíamos en Nueva York recordamos cómo cayeron las torres. 20 años. El tiempo pasa rápidamente. El tiempo no se detiene. Amigas y amigos, muchas gracias por suscribirse a este canal. Dele un me gusta a este video y comparta con sus amistades. Le agradezco personalmente a usted por mirar este video. Muchas gracias.